No lo voy a permitir, escuchaste. No voy a permitir que te cases con Rogelio jamás. No te atrevas a ponerme una mano encima, te puede ir muy mal. En tu vida vuelvas a levantarme la mano, ¿entendiste? ¿Sí? No me digas. Ahora te sientes con derecho sobre Rogelio, ¿verdad? Te crees mucho porque vas a ser la señora Montero. No, 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 no es porque sea la señora Montero, sino porque soy Ana Paula Carmona y a mí me respetas. ¿Por qué? ¿Por qué no me pides eso mismo a Rogelio, eh? ¿No entiendes que solo te está usando? Oye, oye, tú no le hablas así a mi hermana. Ay, tú debes de ser el hermano asesino. Bonita familia tienes. Y oye, que no te volví a darse a mi hermana. Qué goñosa desde aquí, Vanessa. Estame. Mi amor por ti es tan grande que no me importó venir después de todo lo que me hiciste. Para que no eches a perder tu vida por una venganza sin sentido. Perdón. Perdón por qué? Perdón. 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 Gracias.